En el mundo de las inversiones hay una frase que dice, un tonto y su dinero no están juntos mucho tiempo. Cuenta la historia que a un hombre le propusieron un negocio. Le dijeron, tú metes 300 dólares y si traes a dos personas más te ganas el 20% de la inversión de cada una y luego la compañía te pagará el 5% cada dos meses y si metes más dinero ganas más. El hombre se quedó pensando y luego preguntó, ¿y de dónde me van a pagar ese 5% cada dos meses? Es que la compañía saca diamantes en África, le dijeron. La compañía saca diamantes, los vende y reparte las ganancias entre todos los que pusieron capital. El señor pensaba y pensaba, diamantes, decía. La persona que lo invitaba le insistía, tú inviertes nomás, la empresa tiene minas de diamantes, tú no necesitas saber más, lo importante es que esto funciona. Mira, me vuelve a decir, tú usas el internet, ¿verdad? Sí, dijo el hombre. Perfecto, tú usas el internet, pero no sabes cómo funciona, ¿verdad? Lo importante es que te sirve. Acá es igual, tú no necesitas entender cómo sacan los diamantes, lo importante es que funciona, la empresa cumple. Y así, palabras van, palabras vienen, el hombre entró, puso 2 mil dólares. Los primeros dos meses ganó, pero al tercer mes la empresa se declaró en quiebra y nadie respondía. Averiguaron y resulta que esa empresa ni tenía oficinas en Sudáfrica ni nada. Todo era una mentira. El hombre perdió su dinero y perdió al amigo que lo metió en el negocio. La frase que dice, un tonto y su dinero no están juntos mucho tiempo. Es una frase real. Esa frase explica que muchas veces las personas tienen dinero, pero no tienen control de sus emociones y tampoco tienen conocimiento de lo que hacen. Entonces se meten a cualquier negocio y terminan perdiendo su capital y su tiempo. Por eso un multimillonario dijo, nunca inviertas en negocios que no entiendes. Es muy simple. Si no lo entiendes, no lo puedes ni dirigir ni controlar. El entendimiento es un escudo contra el engaño. A veces hay personas que se meten a algo sin entenderlo y les va bien, pero esas personas tienen que saber algo. Cuando pones dinero en algo que no entiendes, no estás haciendo una inversión. Estás haciendo una apuesta. Es cierto, en todo hay riesgo y el que no arriesga no gana. Pero la diferencia entre una inversión y una apuesta es la siguiente. En una inversión hay riesgos reducidos, riesgos calculados. En cambio, en una apuesta, el riesgo es del cien por ciento. Una apuesta es un juego de azar. Allí depende cien por ciento de factores externos.